¡Somos Balanteritos! Decime vos compañero si te gustaría escuchar el son dulce lisonjero que te solían cantar a la hora de dormir la abuelita te arrullaba y con amor modulaba una canción infantil A la media luna me voy de mi cohetico me voy con mucha alegría, con mucha alegría digo que me voy Yo quiero en mi paseo contar las estrellitas traer la más bonita a mi mamá y luego a la lunita besarle la carita y darle caramelitos de miel Otra canción muy bonita con melodía especial la del himno nacional pero con otra letrica moviéndote en la cunita tus ojitos se cerraban y en tu cuarto se escuchaba la dulce voz de mamita Dormite mi niño que tengo que hacer lavar los pañales y hacer de comer Este niño quiere que lo duerma yo duérmalo su madre que ya lo encargó Que linda gaita Ana Escaeli También esta me enseñaron me parece original Los abuelos me contaron que fue muy tradicional te nombraban al cantar y muy dulce sonreías enseguida te dormías hasta un bello despertar Dormite José Ángel Dormite si tenéis sueño Hacete el cargo que estáis en los brazos de tu dueño Mi niñito es un capullo Mi niñito es un claval Mi niñito es un espejo Su abuelita se ve en él A la media luna me voy En mi cohetito me voy Con mucha alegría Con mucha alegría Digo que me voy A la media luna me voy En mi cohetito me voy Con mucha alegría Con mucha alegría Digo que me voy ¡Gracias!